¡Haz de este tiempo el mejor para ti y mantente seguro! La comunidad TEC-NM se queda en casa. Es momento para tomar clases en línea. En el portal del TEC-NM contamos con un espacio virtual para la continuidad académica. Con bibliotecas digitales, tutoriales y un foro de consultas y comentarios para que el conocimiento sea colaborativo. Además, con nuestros cursos MOOC tenemos abiertas las asignaturas comunes para que ingreses a cualquier hora y refuerces tus conocimientos. En el TEC-NM aprovechamos los recursos educativos multimedia. Así que... ¡Quédate en casa!